hola crafters os doy la bienvenida a crafteando que es gerundio y hoy lo que veremos en este vídeo es una de las maneras que tenemos de poner pelo a los amigurumis esta será la manera más sencilla pero no por ello menos resultona y se trata concretamente de las gorritas tejidas es hacer pelo siguiendo la misma técnica de tejer en redondo esto es una manera muy sencilla pero pensad que no sólo nos dedicaremos a hacer este gorrito sino que luego le podemos aplicar diferentes cosas por ejemplo podemos hacerle flequillitos ponerle moños ponerle también coletas aquí tenemos otro tipo de flequillo y luego además esto nos servirá de base para otro tipo de técnicas como por ejemplo ponerle pelos hechos de hebras de lana como por ejemplo aquí tenemos una muñequita a la que se lo hemos hecho veis esta de aquí esta lleva también su gorrita tejida y luego además he ido insertando pelo a base de ponerle bucles veis que se ven como unos nuditos pues esta es una manera de después de utilizar esta gorra tejida y luego también hay otra que es esta si os fijáis aquí también lleva pelo y lleva hebra por hebra pero en este caso las hebras salen desde dentro de esta gorrita no se ven estos nuditos son maneras diferentes aprenderemos las dos maneras en los vídeos que os voy a mostrar y entonces ahora vamos a ver cómo se hace esta gorrita tejida vamos a ver aquí tenemos un conejillo de indias saluda bien este elfo que como veis está a medio hacer pues necesita pelo y yo ya le he hecho su gorrito como veis esto sigue la misma técnica de tejido en redondo y cuál es el truco para que nos encaje bien pues bueno lo único que tenemos que hacer es tejer un gorrito que tenga de diámetro tantos puntos bajos como puntos bajos tiene de diámetro la cabeza del muñeco o la parte más ancha de su cabeza de hecho lo más fácil en este caso es seguir el mismo patrón de la cabeza si para la cabeza te decían empezar con anillo mágico de seis luego todo aumentos luego un punto bajo un aumento dos puntos bajos un aumento etcétera pues haremos exactamente lo mismo con esta gorrita cuál es la diferencia que aquí en los muñecos hay una parte central en que no aumentamos ni disminuimos para que nos quede esta forma así redondita y en este caso yo he hecho más hileras más hileras que lo que me pide el patrón de la cabeza esto es opcional aquí podéis hacer tantas hileras de tejido parejo como vosotras queráis esto de qué depende pues de cuánto queráis que el pelo le tape la cabeza si le probamos la gorrita al muñeco pues veis que queda bastante cubierta esto es lo que yo estaba buscando pero tal vez me podría interesar que sólo fuese la coronilla porque luego quiero ponerle algo bordado o quiero ponerle algún tipo de extensión lo que sea esto va a gusto del consumidor y como veis ahora mismo este este pelo no tiene mucha gracia ahora mismo parece un casco de obrero así que en el siguiente vídeo os enseñaré cómo ponerle un flequillo a este muñequito y antes de marcharme sólo quiero deciros unas cuantas cosas que nosotros podremos hacer con esta base tejida por ejemplo nosotros podríamos ponerle un flequillo de ganchillo que esto es lo que veremos en el próximo vídeo también podríamos bordar le aquí el flequillo podríamos bordar le unas entraditas o unas patillas luego también podríamos ponerle hebras de lana como hemos visto en el caso de de las dos muñecas que os he enseñado tanto con la técnica de los bucles o como con la técnica de la cadeneta luego por ejemplo yo podría hacerle aquí como unas extensiones hacer una serie de cadenetas y luego tejer con puntos bajos y hacerle pues pelito así esto os lo enseñaré en otro vídeo y luego además también pues aplicar los moños las coletas etcétera todo esto lo iremos viendo en vídeos posteriores entonces si os quedáis conmigo y le dais clic al siguiente vídeo veréis cómo le vamos a poner un gracioso flequillo a este elfo hasta luego